Apodado Georgie Kemp, era una figura tremendamente popular en el Reino Unido. Sensible, clamoroso, elegante y sexy. Considerado por muchos como inteligente, dinámico y de una rica formación intelectual que asombraba para su época y juventud. Fue considerado el miembro más interesante y culto de su generación, pero tenía un gusto peligroso por las aventuras y una gran afición por la vida nocturna y el entorno artístico. Se trata de Jorge de Ken, el hermano de Jorge VI, el padre de la reina Isabel de Inglaterra, por tanto, tío de la soberana. Su nombre fue Jorge Eduardo Alejandro Edmundo y fue el cuarto hijo de los reyes Jorge V y María de Tex. Nació el 20 de diciembre del año 1902 en Norfolk, Inglaterra. Era el nieto del rey Eduardo VII, por tanto, bisnieto de la reina Victoria de Inglaterra, académicamente brillante. A los 13 años fue enviado a la Universidad Naval para una carrera en la Marina Real y también ocupó puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y al comienzo de la Segunda Guerra Mundial se incorporó a la Armada Británica con el rango de contralmirante, considerado el miembro más interesante, inteligente y culto de su generación, conocido en su época como el príncipe de la fiesta. Se dice que disfrutaba de las relaciones tanto con mujeres como con hombres y vivió una vida en total contraste con la realeza. En la década de los años 1920, se puso en la mira pública por su relación con Kiki Preston, una socialidad norteamericana cuyo nombre real era Alice Wayne, famosa por su vida disoluta y por tener varios amantes, entre ellos el famoso actor Rodolfo Valentín y su relación con el príncipe inglés fue compartida con José Evaristo Uriburu Roca en una especie de poliamor. Este joven era el hijo del embajador argentino en el Reino Unido de la época, José Evaristo Uriburu de San Ospino. El embajador, cuando tuvo conocimiento de esta relación, envió a su hijo de regreso a Argentina. Según los historiadores, su hermano Eduardo VIII intentaría persuadirlo de terminar con esa relación tan inapropiada para su rango. Incluso en el año 1929, la Preston visitó al príncipe en Inglaterra y su hermano Eduardo VIII la conminó a que abandonara el país. También se ha afirmado que Jorge tuvo un hijo ilegítimo con esta mujer, una creencia que compartía su hermano Eduardo VIII. Entre sus numerosas amantes se encuentran la cantante afroamericana Florence Mill, la estrella musical inglesa Jessie Matthews, la rica heredera bancaria Poppy Barin, la duquesa Margarita de Arguil, y existen evidencias de una relación con el actor Noel Coward, un importante actor dramaturgo y compositor británico que duró 19 años. También se dice que tuvo una relación con un pariente suyo, el príncipe Luis Fernando de Prusia, y con el historiador de arte y espía ruso Anthony Blom. También se cuenta una historia no confirmada sobre un viaje que realizó el príncipe en el año 1930 a la Argentina, supuestamente de carácter diplomático. Su visita causaría conmoción, pero no por su carácter diplomático, sino porque fue a reencontrarse con su viejo amor, José Baristo Uriburu. Cuentan que la familia argentina le prohibió al joven Uriburu estas relaciones bilaterales y suspendió sus viajes a Inglaterra. Durante su estadía en Argentina recorrió algunas de las estancias de Buenos Aires y la visita fue recordada por otro gran escándalo. El príncipe fue objeto del robo de valiosas joyas, desatando un conflicto internacional que solo fue superado con la recuperación de las joyas. Y se comentó que el responsable había sido un personaje perteneciente a una de las familias más distinguidas de Buenos Aires y que el joven sustrabo las joyas quizás como un cobro de sus favores y servicios sexuales. De todos era conocido que Jorge fue amante del arte y de la decoración de interiores, una pasión que compartía con su madre la reina María de Tex. En el año 1934, el 12 de octubre, Jorge fue nombrado duque de King, conde de San Andrews y varón Downpatrick, días antes de su matrimonio. Ya que, a pesar de la fama que lo precedía, contrajo matrimonio con Marina de Grecia y Dinamarca, la hija de Nicolás de Grecia y Dinamarca y de Elena Vladimirozna de Rusia, nieta del zar de Rusia Alejandro II. La boda se celebró el 29 de noviembre del año 1934 en la abadía de Westminster. Y a pesar de su fama de díscolo, en el año 1936, cuando su hermano Eduardo VIII abdicó del trono para casarse con Wallis Simpson, estuvo considerado para ocupar el trono, ya que se prefirió verle sentado a él en el trono antes que a sus antecesores en la línea de sucesión al trono, como su hermano Alberto, que era de temperamento nervioso, y se dudaba que fuese a ser capaz de ejercer el papel de monarca. Y algo similar ocurría con otro de los hermanos, Enrique de Glucester, quien aún no había tenido hijos varones y siempre había tenido una salud delicada, por lo que durante un tiempo se barajó la posibilidad de que la corona pasara directamente al duque de King. A pesar de ser el pequeño de los hermanos, finalmente, como es conocido, reinaría su hermano Alberto, con el nombre de Jorge VI. De su matrimonio con Marina de Grecia nacieron tres hijos, Eduardo, el actual duque de King, la princesa Alejandra y el príncipe Miguel. Jorge y Marina formarían una pareja que deslumbró la sociedad de Londres. Sería el último matrimonio entre el hijo de un soberano británico y un miembro de una casa real extranjera hasta la fecha. En el año 1942, después de una pequeña celebración familiar en el castillo de Windsor, el príncipe Jorge se despidió cariñosamente de su sobrina, la joven princesa Isabel, y le prometió que la visitaría en Escocia después de un viaje oficial al extranjero. Pero, algunos días más tarde, el 25 de agosto de 1942, Jorge de King murió. El hidroavión George Sunderland, en el que viajaba el duque, había despegado de Ivergordon en la costa este de Escocia, en su camino a Islandia. Pero 30 minutos después, se escuchó una gran explosión en el pueblo de Donbass, y se vio una densa nube de niebla. El avión se había estrellado contra una colina escarpada llamada Eagles Rock, convirtiéndose en una horrible bola de fuego. Todos los ocupantes de la nave fallecieron instantáneamente envueltos en llamas, excepto el sargento de vuelo de nombre Andy Jack, quien quedó gravemente quemado, y los restos del príncipe apenas pudieron reconocerse. Ese día, su hermano, el rey Jorge VI, se encontraba de vacaciones con su familia en su castillo de Balmoral, no muy lejos del lugar. La muerte del duque de King, condecorado con la orden de la jarretera y contra almirante de la Armada Real, fue un golpe colosal para el Reino Unido. Inicialmente, fue enterrado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, pero en el año 1968, sus restos fueron trasladados al cementerio real, cerca del mausoleo real de Frogmore, donde descansan los restos de la reina Victoria, cerca también de las tumbas de Eduardo VIII y de Wallace Simpson. La muerte del duque en mitad de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho surgir innumerables teorías conspirativas en torno al accidente, y existe el criterio generalizado entre los historiadores de que la muerte del príncipe encierra algo más de lo que se ha dicho. Se asegura que el encubrimiento sobre la muerte del duque de King ha sido completo, y las repetidas solicitudes de información y esclarecimiento de los hechos por parte de periodistas, investigadores y biógrafos, siempre han chocado con la negativa del gobierno y de las Fuerzas Armadas, supuestamente para proteger la reputación de una de las víctimas más famosas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y hemos llegado al final, espero que les guste la historia de la vida del príncipe Jorge, muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like, me gustaría conocer su opinión acerca de esta historia. Es importante para nosotros, los animo a ponerlo en los comentarios, los leo y también los invito a formar parte de la comunidad del canal, convirtiéndose en miembro y así apoyar nuestro trabajo para seguir creciendo. Y si no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao, nos vemos. Chao.